la biblioteca es lo mejor que hay para aprender para todo que a mí me gusta un título o estoy buscando un título actual de hoy de ayer o antes de ayer lo puedo pedir y me lo pueden traer y lo traen exclusivamente porque lo pedí yo eso yo no lo he visto en ninguna parte si te gustan las películas hay un montón si te gusta leer hay libros sí si te gusta cualquier cosa cualquier cosa lo vas a encontrar aquí dentro yo siempre busco libros entonces no sé me gusta estar horas en la biblioteca mirando las cosas y aquí encontrado muchos volúmenes sobre temas que me gustan por ejemplo literatura e historia del arte y música viene una profesora en cruz roja en algar al día y viene con libros y nos lee en grupos yo me gusta leer porque antes no sabía leer no sabía qué vivir por ejemplo viene una carta no sabía leer y ahora sí sí mejor y ahí hay siempre gente y que te puede ayudar y tal y estoy muy contenta la verdad voy a tocar a veces el ordenador y mira la película a veces las películas cojo también vídeos uso también ordenadores además aquí es un espacio muy silencioso muy agradable y me gusta la verdad sobre todo en este momento que estoy haciendo una investigación para escribir un texto sobre temas medievales me resulta muy útil venir aquí porque encuentro mucha documentación cuando utilizo el ordenador es es para para no perder contacto con mi país no tiene siempre siempre estoy con las noticias los periódicos lo que pasa ahí estar siempre al corriente lo que novedades lo que hay no estoy hablando inglés todos los días entonces es muy fácil que con el tiempo se va oxidando en un nativo increíblemente entonces para mí muy importante ver películas actuales o lo más actuales posibles con los con la terminología con la jerga que se usan hoy y que no se usan cuando yo era un chaval o incluso hace 20 años es muy importante especialmente cuando vives fuera de tu país mantener vivo el idioma me gustaría tener más opciones de leer libros en otros idiomas por ejemplo francés italiano inglés porque me parece muy importante poder leer los textos en su en sus idiomas originales si yo he hecho en falta algo sería la carencia de libros más actuales dvds más actuales me encantaría que se abriera el sábado y el domingo para mí iría vamos lo que uno quiere lo encuentra aquí dentro y menos mal que haya este sitio en donosti